Música Seguimos en ABC Rural Televisión y continuamos en el simposio Maíz Soja en Córdoba, organizado por Singenta. Probable escenario climático para la campaña 2011-2012 por el especialista, el ingeniero Eduardo Sierra. El ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología de la UBA, disertante en el simposio Maíz Soja en Córdoba, detalla las perspectivas climáticas para la campaña 2010-2011. De todo, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Tenemos de vuelta un año a la niña, o sea, un año de enfriamiento del Océano Pacífico y hay que esperar que el régimen de lluvias esté perturbado. En más o en menos. En la Argentina las perturbaciones son de distintos signos según la región. En lo que es el noroeste argentino, hasta el chaco salteño y el norte de Cuyo, en realidad en la niña vienen lluvias superiores a lo normal. Son años de lluvias excesivas, granizadas, desbordes de ríos, pero en definitiva para la producción son buenas. Por el contrario, en lo que es región del Chaco, Mesopotamia, región pampeana, sur de Cuyo, son años en que hay periodos secos. No todo el año, pero tiene periodos secos. Si uno se quiere imaginar para lo que es la mayor parte de la región pampeana, región del Chaco, Mesopotamia, tiene que pensarlo más o menos así. Al empezar la primavera, en los últimos días de septiembre, octubre, primera y quince de noviembre, se produce una racha de lluvias buenas, que en general hace dar la impresión de que la niña no estuviera actuando. Pues esas lluvias reponen la humedad en el suelo, permiten sembrar, dan buenos rindes en la cosecha fina, permiten el rebrote de las pasturas de primavera-verano. Pero cuando entramos ya en la segunda quincena de noviembre, todo diciembre y primera quincena de enero, se corta la lluvia. Y ahí vienen dos meses muy secos y muy cálidos. Porque sobre todo el fenómeno de la niña corta las lluvias de fin de año, lo que es Navidad, Año, Nuevo Reyes, que son las que traen humedad y reponen la humedad antes de entrar en enero. En cambio, en los años de la niña, las lluvias se van a la segunda quincena de enero. Por eso hay mucha ansiedad entre fin de diciembre y comienzos de enero. Pasó la campaña pasada, la 2010-2011. Llegamos a fin de diciembre con los cultivos casi en estado crítico. Se pensaba que iba a haber una mala cosecha. Afortunadamente se cumplió esto que estamos diciendo. Vinieron buenas lluvias en la segunda quincena de enero. Los cultivos se recuperaron muy bien. Hubo muy buena producción de maíz. Y la producción de soja no fue récord, pero estuvo orillando los 50 millones. Entonces, ese retorno de las lluvias en segunda quincena de enero es providencial. Entonces, esto es lo que estamos esperando este año. Y bueno, la segunda niña ya nos agarra con pocas reservas de humedad en los suelos. Entonces, la reposición de humedad de principio de primavera no es del todo buena. ¿Y qué ocurre? En las segundas niñas se han dado los casos en que las lluvias no volvieron en enero. La campaña 51-52, 2008-2009 y 1988-89 pasó esto. Fueron niñas en que las lluvias no volvieron en la segunda quincena. Según Sierra, la previsión lleva a la prevención. Indicadores climáticos, secuencia climática, el niño, la niña, la niña. Ahora, ¿qué nos espera de octubre en adelante con el agua? Estamos haciendo previsiones para lograr prevenciones. La previsión lleva a la prevención. Digamos, bueno, acá el tema es que hay que ser muy prudente, hay que hacer un perfil de humedad del suelo constantemente, ver lo que tengo en el suelo, porque la humedad total es la humedad que ya está en el suelo más la que cae. Y hacer, consultar un asesor de zona prestigioso. Yo no doy consejos agronómicos, porque en cada zona hay asesores muy buenos, pero asesorarse con la gente de mayor nivel, porque es un año complicado. Se parece y no se parece, ¿verdad? Es la segunda, la niña. Tenemos reservas de humedad un poquito mejores. Yendo a las cuestiones locales, tenemos el océano Atlántico un poquito más caliente, que esto es importante. Por otro lado, hay parecidos. Tenemos incendios en Córdoba, en el Delta. Tenemos, en realidad, conservamos las voladuras de campo en el sudoeste. Esto se inició, eso hay que tenerlo en cuenta, eso se inició en 2008 y no ha parado. O sea, la zona de Bahía Blanca, sur de La Pampa, norte de Río Negro, ¿qué es lo que ocurrió? Esa campaña 2008-2009 puso en evidencia el mal manejo que había. Entonces, ¿qué ocurrió? En esas campañas de la sobrecarga ganadera que había, desnudó los suelos y empezaron a volarse y siguen volándose hasta ahora. Bueno, hay un proceso en marcha que se inició un poquito antes, ¿verdad? Más o menos por 2003-2004, que es la caída de las lluvias. Por ejemplo, es muy notable que si uno toma La Pampa, por ejemplo, Anguil. Anguil tuvo como 20 años en los 850 milímetros. Con un pico, fíjese lo que son las cosas, por 2000-2001 fueron picos de más de 1000 milímetros. Y ahí cayó a pique. Y ahora están en 650 milímetros, como eran los años 50. Porque hay una cosa que yo no me canso de señalar. Es cuando un proceso se va demasiado para arriba, no hay que pensar que va a seguir infinitamente hacia arriba. Está por caer. Si usted lo quiere imaginar, es como un viejito que de repente se da una juerga. ¿Qué le pasa después de esa juerga? ¡Caie! ¿Verdad? Eso es un error. Fíjese que no solo pasa con el clima, con la economía. El recalentamiento de 2005-2006, ¿qué marcó? La tremenda caída de 2007-2008. Era la juerga del viejito. Y al clima le pasa lo mismo. A la naturaleza le pasa lo mismo. Cuando usted ve que algo se dispara, es porque está por cambiar de signo. No porque va a seguir al infinito. Porque la naturaleza tiene mecanismos de autorregulación. Entonces, cualquier cosa es como el ser humano y la sociedad. Cualquier cosa demasiado para arriba, está presagiando algo demasiado para abajo. Bueno, potencial tormentas menor que otros años, pero considerable. Sobre todo porque las lluvias van a estar concentradas en periodos chicos. Entonces, octubre y en la segunda quincena de febrero, son momentos peligrosos. Para que haya granizadas, aguaceros torrenciales. De hecho, en lo que es todo el área alrededor de la confluencia del Paraná y el Paraguay, o sea, Chaco, Norte de Santa Fe, Este Paraguayo, Misiones, ahí va a haber bastante riesgo de tormentas muy fuertes. Y en cuanto a enfermedades, ¿qué ocurre? Todo el área nordeste, que esa puede tener lluvias por momentos muy fuertes y calor, ahí va a haber problemas de enfermedades de fin de ciclo, incluyendo roya asiática. Pero yo le diría que de venado torto para el sudoeste, o sea, todo el oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, ahí se van a acentuar las enfermedades de clima seco que están volviendo. En soja, sobre todo la aranuela. Lo mismo que ha habido problemas de pulvón verde en los cereales, inclusive ahí está volviendo la lagostia y la tucura. Están volviendo las plagas de clima seco que estuvieron muy frenadas durante el periodo húmedo de 1980-2000, pero que no desaparecieron. Estaban esperando condiciones favorables.